qué onda que pasó como están aquí su amigo pachuco 77 pues nada trayéndoles otro vídeo aquí pero ahora si no es de noticias sino nada más es una gameplay ya que pues bueno he estado por una semana ya probando esto que es este game y este juego de armas como quieran llamar y pues bueno creo que es una buena idea porque pues dije yo soy de esas personas que también cuando encuentro una arma pues me quedo con ella y es la que me sirve me funciona y ya no cambia entonces esto es una muy buena oportunidad para probar otras armas y lógicamente con sus otros attachments ya que pues bueno a ver si encuentro otra chingona y pues también para poder jugar con todas no con la que sea poder jugar ya que pues bueno la mía pues ahora sí que mis armas es la la reaper y este la vector y este de snipers este bueno de las machine guns me gusta la m27 y y de sniper pues me gusta la usr son buenas armas para mí y pues como les digo ahorita aquí estoy saliéndome fuera de mi zona confortable que pues bueno es usar otras armas y pues si no lo único que me cabrona a veces de esto y yo creo que de cualquier juego que uno juegue son la gente que se empieza a esconder no o sea dicen por ahí no me estoy escondiendo simplemente me estoy esté acomodando tácticamente y pues bueno no lo voy a negar yo a veces de momento así pero pues search and destroy a como se dice search and rescue pues bueno eso no lo hace no vamos a rescatar todo eso a lo mejor no porque si lo requiere pero de fuera a veces sin cabrona no y pues bueno eso es lo que está pasando y pues bueno dije a ver qué tal me va y pues si me ha estado yendo bien no sé si me ha agarrado por snooks o no y aquí como pueden ver no sirvo para hacer quick scope y ese es el problema que tengo yo al final del juego siempre a la hora de levantar el cuchillo siempre no les atino para ni madre y pues bueno así está la onda y qué onda pues nada manda aquí pues también fíjense que hoy salió este destinies oficial ya la medianoche estoy grabando esto ya que no tengo sueño y este pues ya la medianoche salió de este ni está en línea que se lo compró cuenten yo mañana paso por él para playstation 4 no lo agarre para el playstation 3 que no sé por qué pero bueno quien lo ha agarrado ya cuéntenme y pues a ver voy a estar sacando unos vídeos voy a estar sacando vídeos para aquellos que no lo han agarrado no lo piensan no no saben que se trata a lo mejor con un vídeo pues bueno ya se toman una mejor decisión sin comprarlo o no o definitivamente no es de ustedes no ahora que pues bueno bungee y activision creo que ha sido una buena mancuerna y yo creo que es un buen juego y me arriesgo a decir que yo creo que va a ser uno de los mejores del año ya que pues bueno trae muchas cosas no ahorita pues que salga como mencabrón este lanzagranadas porque hay que atinarles bien si no no pues ahorita que ya viene avance warfare también pues creo que es para muchos parecidos pero pues bueno no el chiste es jugar y divertirse y a ver aquí les dije no les atino este hijo de si no le atines bien no se muere y este y pues si como les iba diciendo eso pues este es una ha sido una buena mancuerna y yo creo que va a ser un muy buen juego me arriesgo a decir que va a ser una mejor slide y pues nada compañeros y o de veras también como les iba diciendo voy a hacer vídeos de de destiny para los que no saben o no o no no saben que es el juego y a lo mejor se animan pues bueno también en mi grupo de facebook pues les voy a dejar el link abajo o les voy a dejar el link también en facebook pues si quieren agregarme ahí hay noticias no referentes a pues ahora sí que a call of duty, ghost, advanced warfare, battlefield, hardline y a destiny y pues bueno no que otro juego que se cuele por ahí no ya que al final 4 pues me gusta no y pues bueno también estoy pensando en comprarme un xbox 360 yo creo para jugar ahí con el amigo vive fx quería comprarme el one pero pues no sé mucha gente no se lo ha comprado y pues bueno ya tengo el 3.8.4 así que para que nada más hay para echar un desmadre con los de xbox no en tiempo yo tuve uno simplemente no me gustó y pues bueno no 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 quise volverlo a comprar pero ahora como que si no como que lo voy a comprar a ver qué pasa y pues bueno ya ahí voy a andar a lo mejor por ahí por xbox y pues bueno ya ven que la la batalla la guerra eterna de que quién es qué consola es mejor y cuál no no pero yo creo que al final de cuentas este la consola no es el jugador sino el jugador a la consola y si eres chingón donde sea vas a vas a ser chido no vas a ser chingón entonces pues como dice por ahí mi primo el tuso a prestig eres chido y pues bueno nada carnal es que eso es todo como les dije les voy a dejar los links del grupo y del facebook por si quieren agregarme y pues bueno porque no no para que participen en el grupo ya sea con preguntas y pues bueno que puedan ayudar con unas respuestas porque bueno lógicamente yo no lo sé todo y pues bueno es una bonita comunidad y de gamers y pues bueno ahí está y miren aquí me encontré como pudieron ver me había quedado sin cuchillo y pues bueno que me encuentro al mío de regreso y pues estuvo chido aquí lo agarro y ya me está esperando el cliente y pues bueno compañeros eso es todo su amigo pachuco me despido y pues bueno hasta la próxima les voy a traer el vídeo otro de nemesis de gold rush que pues bueno no lo he hecho porque muchos camperos pero bueno se los voy a traer así que ya saben suscríbanse compártelo regalenme un like o dos y pues bueno su amigo pachuco se despide hasta luego